La CFE, bajo la dirección del presidente López Obrador, construye un sistema eléctrico integral para la energización del Tren Maya y todos sus componentes. Instala toda la electricidad necesaria en cada una de sus partes. Esta electrificación crea un sistema integral y este conjunto se va a interconectar con el Sistema Eléctrico Nacional, conducido por el SENACI. Que tengamos conocimiento, nunca se ha construido un sistema de esta envergadura y de estas dimensiones en tan corto tiempo. Con este sistema se integra el sur-sureste con el desarrollo nacional. La imagen, por favor. Gracias.